¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos junto a Alejo nuevamente. Alejo, ¿cómo estás? Sigues presentándote de la misma asquerosa manera que el anterior video. Ah, bueno, bueno, bueno. A ver, a ver, a ver. Por favor. Otra vez, otra vez. A ver. Y estamos en esta ocasión con Alejo. ¡Hola! Sí, ok. De verdad. Me da una gana, una gana, chicos, de terminar este video en ese preciso. ¿Sabes qué? Terminamos este video. Adiós. Ella está anocheciendo. Espérate. Hay que decirle adiós. Mira, mira, mira. ¡Dios! ¡Hazme de día! ¿Listo? ¡Wow! Dios fue tan bueno que hasta quito el sol, sinceramente. Y bueno. En fin. Vamos a explicar lo que vamos a hacer aquí, Alejo. Antes que nada, antes de explicar lo que vamos a hacer, mejor dicho. ¿Por qué tienes tu nombre de bebé Ale? Confírmame eso, por favor. Bueno, te voy a contar la historia. Ajá. Mi hijo estaba dormido. Y acércate al micrófono. Mi... ¿Ah, sí? ¿Qué tal? Así, así está bien. Así está bien. Cuéntame. Mi hijo estaba dormido. Ajá. Y yo dije, ¿por qué no jugar un rato Minecraft? Ok, entonces quiere decir que no tienes para otra cuenta y le robaste la cuenta a tu hijo. Eso es simple. Ya está. Efectivamente, en ese momento al estar mío. ¿Quién no ha hecho eso? ¿Quién no ha hecho eso? Pero en fin. Para explicar lo que vamos a hacer ahorita, Alejo. Ok, él ya anda rompiendo. Vamos a explicar lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener un tiempo de como 3 minutos, 2 minutos o 4. En donde vamos a tratar de equiparnos lo más que podamos, que es un tiempo muy, muy poco. Justico. Ajá. Entonces quizás no vamos a poder equiparnos tanto. Pero lo que va a pasar es que van a haber un montón de desastres naturales, desastres de todo tipo de Minecraft que les va a gustar y que nos van a ver sufrir. Entonces, para que eso pase, tenemos que equiparnos con un tiempo. Vamos a ver quién muere más y quién muere menos. Ustedes lo van a decir, chicos, en los comentarios. Obviamente tú. Yana. ¿Por quién votan? ¿Por quién votan? Y, pues, ¿quién va a resistir más? Bueno, en fin. Antes de decir... Antes que nada, vamos a ponernos de Spampoint porque después vamos a morir. Y también no se olviden de suscribirse al segundo canal de Morita que está en la descripción. Que ya estamos subiendo videos por ahí para los que les guste Morita Olds. Y ahí está su hijo. Exactamente. Pero, en fin. Opa, opa. Ya, mucho Spam. Bueno, siguen en redes sociales. También hago directo todos los días. En fin. A mí también. En fin. Vamos a ver. Cuando oiga... ¿Qué? ¿Qué turbio? Mora. ¿Qué? ¿Qué? Ya, pues, ¿los términos de hoy iniciaron? ¿Qué? ¿Los términos de hoy iniciaron? ¿Por qué creen que están rompiendo la madera? ¿Hola? ¿Hola? Ah, bueno, listo, listo. Rompe la madera. Los términos que ya están corriendo. Tenemos que ser bastante rápido. Mira, hemos empezado con comida porque sinceramente es tan poco tiempo y tanto desastre que van a haber que es necesario que hayamos empezado con comida. Bueno, pero, 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 a ver, Arar. ¿Qué tenemos que hacernos? Por lo menos encontrar, o por lo menos hacernos dos piezas de iron que sería lo eficiente porque si no aquí vamos a valer lo que se llama popó, ¿sabes? ¿Popó? Exactamente. ¿Popó duro o popó aguado? Qué asco me das. Bueno, voy a encontrar iron, 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 iron. Antes de encontrar iron yo creo que deberías encontrar piedra, ¿no? Porque si no encuentras piedra... Por ese puesto. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí corro. Ok, mira. O sea, ¿sabes qué podríamos haber hecho? Que uno, que tú estés talando, o sea, tú saca madera y yo voy por piedra. Ah, ¿estás en equipo? Sí. Qué asco. Por lo menos, por lo menos el comienzo para protegernos igual porque si no vamos a valer. O quieres hacerlo por separado. Qué asco por separado. Ah, bueno, si quieres hacerlo por separado vas a perder, pero está bien. No, 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 yo soy pro OG Minecraft. Vas a ver que vas a morir, vas a morir, va a morir. Mi hijo me enseñó a jugar bastante. Tu hijo te enseñó a jugar bastante. Tu hijo es igual de tonto que tú. No, pues es mi hijo. No, no, sí. Mira, es tan tonto que yo ya me hice todas las piezas de piedra. Yo sinceramente no te pregunté. Ok, pero los chicos de mi canal sí. Ah, bueno, entonces sí. Ok, mira, voy a coger madera, chicos. Vamos a coger madera y vamos a tratar de encontrar rápidamente una mina en donde tengamos, tengamos. ¿Qué pasó? Nos queda un minuto. No, nos quedan dos. ¿Cómo que nos quedan dos? Sí, nos quedan dos. Estoy viendo. ¿Cómo que nos quedan dos? Estoy viendo el reloj. ¿Cómo que no? ¿Cómo que nos quedan dos? Sí, yo tengo un cronómetro. ¿Cómo? ¿Por qué tú tienes un cronómetro? Sí, soy yo la que te... Ah, bueno, nos quedan dos. Listo. Nos quedan dos, exactamente. Y hablando de dos, ya tengo mi primer Iron, así que... No, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que te apuras o que te me mueres. ¿Dónde estás? Queda un minuto, un minuto para que te equipes, por si acaso. ¿Cómo es que un minuto? ¿Un minuto? ¿Quedaban dos? No es cierto, quedó un minuto. ¿Hola? Ok. Está viendo una estafa aquí. Yo no tengo Iron, yo no tengo nada, ya me va a morir. Y sí, probablemente, así que yo voy a... ¡No, ya tienes Iron! Sí, yo ya tengo Iron, por eso te estoy diciendo. Tú... Yo soy un esquelético. Si no encuentras Iron, si no encuentras nada, te vas a tener que al menos hacer las piezas de piedra, porque si no te haces ni las piezas de piedra, va a ser tu fin. No, no, ya tengo las de piedra. Ok, 30 segundos para que acabe el reto. ¡No! Bueno, el reto de agarrarnos las cosas. Yo creo que si esto sale bien, si este minijuego sale bien, en la próxima podríamos darnos más tiempo para equiparnos, porque sinceramente solo me hice unas botas. Por favor, una media hora. Sí, porque solamente me hice unas botas. Una media hora para poder equiparnos. Ay, ya sé. Bueno, vamos subiendo, porque ya se acabó el tiempo de armarnos. ¿Cómo que se acabó? Yo parecía agarrar mi primer Iron. Así que vente para aquí. No, no, no. Un minuto más. Un minuto, un minuto. ¡No! ¡Venga, caos! ¡No! ¡Viva, caos! ¡Vas! ¡Acción a esto! ¡Acción al momento en donde todo empieza y el desastre viene a nosotros! Tres, dos, háblale a Diosito. Diosito, por favor, cuídame. Cuídame que me voy a morir. Mira, nueve segundos para que empiece el primer caos. ¡Ay! Pero para seis. ¡Ay! Cinco. No, 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 no te alejes, no te alejes que se va a morir. Santificado sea tu nombre, por favor, protégeme en este mundo. ¡Ay, Dios mío! Se comienza a romper, se comienza a romper todo. Se comienza a romper todo. Ok, se está corrompiendo todo. Espérate, espérate. Si se rompe todo, vamos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Exacto. ¿Qué estoy haciendo? Exactamente. ¿Se rompe también mi construcción? No, parece que no. Parece que nuestras construcciones... Ah, no, ya, hasta aquí llegó ya. ¿Listo? Sí, pero mira, en trece segundos va a haber algo más. ¡Espérate! Espérate. Espérate, que no lo único. ¡Oh, sí! Espérate, que no lo único. Tres segundos, dos, uno. ¡Ah! ¡Oh, qué apocalipsis zombie! ¡Apocalipsis zombie! ¡No vamos a hacer nada! Sí, pero espérate. Que en veinte segundos hay... ¡No! ¡Ey, eso es trampa! ¿Qué te pasa? Ok. Ok. Así vamos a jugar. Así vamos a jugar. ¡Soy lento! ¡Soy lento! Mira, mira, mira. Ya, ya, mira. Mira atrás. Mira atrás. Mira atrás. No quiero mirar nada. No quiero mirar nada. Me llevo... Me voy a llevar tierra porque la voy a necesitar. ¡Cállate, cállate! ¡Un segundo! ¡Ya, ya, ya! ¡What, what, what, what! ¡No, no, no! Agua, 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 agua! ¡Vete agua, vete agua! ¡Morad! ¡Mira a los zombies! ¡Mira a los zombies! ¡Wey! ¡What, what, what! ¿Qué pasó? ¡No, no, 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 no! Ok. Primera muerte. Para los dos. Bueno. ¡Te dije! Yo no sé agua y eso me te dio en uno. Te dije... ¡Ey, te pusiste pombo conmigo! Porque si no, no vas a... ¡Claro! No tienes pombo y ponte pombo. Ah, qué imbécil. Sí. Muy tonto. Ok. Listo. Primera muerte para los dos. ¡Ay, no, 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 no! ¡No! ¡Abajo de un árbol! ¡Abajo de un árbol! ¡No! ¿Por qué te copias de... Ya. ¿Por qué te copias de mí? No, pues porque quiero estar aquí. No puedo estar aquí. ¿Algún problema con que esté contigo? Creo que ya dejó de llover, ¿verdad? Sí. Ya, ya, sí. Ya dejó de llover. Ok, nos salvamos. Nos salvamos del tercero. Ese es el cuarto. ¡No! ¿Por qué es tan puerca? Porque tú hiciste lo mismo. Sí, cinco segundos. Alejo, Alejo. Cinco segundos. Cuatro. Cuatro. No, espérate. Tres. Me da mucho miedo. Me da mucho miedo. Uno. ¿Qué es esto? ¡Ay, me petó! Me petó todo. Me petó. ¿Qué está pasando? Espérate. ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Me petó? ¡Sí! Ya, listo. No, a mí no se me peta. ¡Listo, listo! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Lol? Estamos en el... Cambio el bioma. Nos fuimos al end. ¿Hola? ¿Qué es esto? Por eso fue que petamos. Sí, porque tremendo... Tremendo cambio de todo. No. Y sabes que como el borde está en 500 a 500, fueron 500... ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! Yo soy más inteligente que tú. No, porque yo soy más rápida que tú. Te costó pensarla. No, si tú está aquí. ¡Hala! Suena bastante esto, ¿ah? Sí, sí. Sí, muchísimo. Y tengo el volumen de Minecraft a tope. A tope. Sí. Así que sí, se reventaron los oídos de ustedes. Perdónen, chicos. Culpa de Alejo. Mora. ¿Qué pasó? ¿Cuánto dinero ganaste, morita? ¿Hola? Otra vez Apocalipsis Zombie. Ok. No. Para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. No, esa vez yo no voy a subir. Esta vez yo me voy a... Aquí abajo porque soy un macho. ¡Ah! Pero si... ¡Te va acá! ¡Te va! ¡Te va! ¡Te va! ¡Te va! ¡Alejo! ¡Alejo, corre! ¡Alejo, te suben! ¡Alejo! ¿Y qué pasó con el... ¿Yo no subo? Ah, no. Yo no estoy arriba. Estoy abajo. Siempre abajo. No, nunca arriba. Ah. Todo es mental, dices. Sí, sí, sí. Todo es mental. ¡Hala, hala, hala! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Petaseó otra vez? Ah, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Otro más de zombies? No, no, no. Otra vez me supe de idioma. Ok, ok. Pero... ¡Mira cuántos zombies! ¡Mira cuántos zombies! ¡Mira, mira, mira! ¡Lejo, lejo, lejo! ¡Está repetado! ¡Está repetado, güey! ¡Son muchísimos! ¡Demasiado! Está muy bueno. ¡Mira, mira cuántos tengo yo! ¡Haga esto! ¡Wey! ¿Sabes qué es lo mejor? Otra vez. No, otra vez. Otra vez. No, nos morimos. Otra vez. Que nos morimos. No hay agua. No hay agua porque el agua es obsidiana. ¡No, no, no, no! Espérate. Me debía hacer un cubo. Es que la próxima me hago un cubo. ¿Hola? ¡No, desbloqueamos el logro! ¡Desbloqueamos el logro! ¡No, pero no! ¡No, no, no! Como hay un empate, vamos a ponerlo de nuevo. Como hay un empate, vamos a ponerlo de nuevo. Le damos start. Y se comienza. Vamos a ver quién termina perdiendo y quién no. ¡Quítate! ¡No, no, no! ¡No! ¡Hola, hola, hola! ¡Terminola! ¡No, me explota todo! ¿Qué me explota? ¿Qué me explota? ¡Me muero, que me muero, que me muero! ¡No, me muero, me muero, me muero! ¡No, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Morita! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No, Morita! ¿Qué es esto? ¡Me muero yo! ¿Está bien, Morita? ¡Sí! 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 ¡No, me muero! ¡Morita! ¡Sobreviví! ¿A cuántos corazones quedaste? ¡A medio! ¡A medio! ¡Ay, no! ¡Casi me ganas! ¡Casi! ¡Ay, no! ¡No! ¿A cuántos te quedaste tú? ¡A mí no me quitó, Pita! ¿Pero dónde te metiste para que no te quite tan rápido? ¡Abajo de un árbol! ¡El muro! ¡El muro! ¡El muro! ¡Alejo! ¡Alejo! ¡El muro! ¡El muro! ¡El muro! ¡No sé! ¡No sé! ¡El que muera pierde, ¿no? ¡Sí! ¡El que muere pierde! ¡Alejo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡No puede ser! ¡Espérate y ahora! ¡Y ahora no! ¡Espérate y ahora! ¡No sé! ¡No sé! ¡No! ¡Cúrate! 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 ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Qué inteligente eres! ¡No! ¡No, pero dale! ¡No hay bloques! ¡No! ¡Ya no morimos! ¡Alejo! ¡Que no morimos! ¡No! ¡Alejo! 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 ¡No! 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 No sirvió de nada No sirvió de nada tu muro Te metes a mi Te metes Ahí está Ahí sí ¿Lo tienes pico? ¿Puedes sacarlo de ahí? Ok 28 segundos para el próximo La verdad es que Estos 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 retos Están siendo extremos Yo creo que Yo creo que la próxima Tengamos por lo menos ¡Kripper! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Cómo me! ¡Cómo me, fruto! ¡Cómo me, fruta! Espérate Me voy ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Se mueres! ¡Se me muere! ¡Se me muere! ¡Se me muere! ¡No! 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 ¡Zombies! ¡Que te mueres! ¡No! ¡Cómo te caes! ¡Morita! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Esto sea es tramposo! ¡Pero yo no te tumbé! ¡Me tumbaste! ¡Te vi! ¡Deja de tumbarme! ¡No! Mira, me tumbas y gano yo inmediatamente porque estás haciendo mucha trampa Advertido, advertido estás Advertido estás ¡No! ¡Mira eso! ¡Ah! ¡Lijo! ¡Corre! ¡No tiene bloques! ¡Ay, que se me muere! ¡Ay, que gan... ¡What! ¡Lag! 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 ¡Petación! ¡No morimos! ¡Peté! ¡Petamos todos! ¿Qué? ¡No responde Minecraft! ¡No! ¿Y ahora? ¡No sé! ¡Nos morimos! ¡Y se muere él! ¡No! ¡Tunami! ¡What! ¡Tunami! ¡Ya me he escuchado! ¡No! 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 ¡Me hago! ¡Me hago! ¡Me hago! ¡Me hago! ¡Uf! 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 ¡Listo! ¡Oh! ¡Listo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Esto está siendo eterno! ¡Ya muérete por favor! ¡No! ¡Que aquí somos duro de matar! ¡Que ya! ¡Ya duere! ¡Wa! ¡Cómo! ¡Qué probabilidades hay de eso! ¡No! ¡No! ¡Loco! ¡Qué probabilidades hay de eso! ¿Hola? Ok. Sigo en el mar. En 13 segundos. No tienes cama ni mente. Se reprensionó. En 13... 10 segundos hay otro desastre. Hay que tener mucho cuidado. Bueno. Sí. ¡Muñete hace un tiburón! Mira. Para la próxima, chicos. Dejen muchos likes. Muchos likes. Para que la próxima tengamos 5 minutos para armarnos y tener algo más. Ok. Algo... Espérate. Espérate. Ok. Zombie invasión. Zombie. Pero en agua no creo que no sean efectos. O sí. No, porque se van a convertir todos en esos de allá. Oh. Y van a tener tridentes. Es cierto. Aléjate. 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 Sí, sí, sí. Ah, ya te morí. Mora, no digas eso. Sí. Te vas a morir tú. No. Yo me alejo. Yo me alejo. ¿Me regalas tus botas? No. Yo tengo mis botas mágicas. ¿No me regalas tus botas? No. Vete. ¿Segura que no me quieres regalar tus botas? Vete. Vete. ¿Segura? Vete. Hay otro desastre. Otra zombie. ¿What? Desastre natural. ¿Y qué desastre nos tocó? Pues zombie. Zombie. Otra zombie. Mira, mira. 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 ¿Y qué hay abajo? No. Hay muchos. Hay muchísimos de zombies. Hay muchísimos. Más zombies. Ok. Mira, se están construyendo. Ve, se están... Esa cosa. ¿Cómo se están construyendo? ¿Cómo que se construyen? ¿De qué estás hablando? Se están transformando. Ah, ya construyendo. Ok. Gravedad. Ay, no. Ay. Ah, pero tenemos agua. Ok. Tenemos agua. Tenemos agua. ¿Y por qué? Si yo soy en el mar, yo no salí a volar. ¿Y por qué tú no tienes gravedad? ¿Ola? Ok, yo... Claro, porque si debajo del agua, seguro. Oh, yo sí. Pero bueno, todos los zombies te van a ti. Adiós. No. No. Pues voy con de ti. Vente para acá. No. Ay, ya me persigue. No, obviamente. Vente de aquí. No, yo no me voy a ver de tu lado. Te ahogas. Te ahogas. No. No, me sigue. Ay, Dios mío. No. Ok, tenemos muchos problemas. Serios, serios. Es bastante problema. Hasta luego. ¿Hola? Ok, corro. ¿Qué es esto? Creepers. No. Creepers. 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 Mira atrás. Creepers y zombies. Pero es que no podemos poner ni bloques. La batalla ya ha empezado. Alejo. 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 ¡Corre! Pero ¿por dónde corremos? Pues por acá. No te salgas del agua. Espérate, me salgo del agua. ¿Sabes qué? Me salgo del agua. Vámonos del agua. Vámonos del agua. No. No. No, no, no. ¿Qué pasó? Enter Dimension de nuevo. De nuevo la dimensión. Ay, petación. ¿Qué es esto? Voy, voy, voy. ¿Qué? ¿Qué? Todo se hizo de obsidiana. No, me tapó la obsidiana. Todo se hizo. Me voy. Ay, no, 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 no. Ay, no, es de noche. Te moriste. Te moriste. Dime que te moriste. Me muero. Te moriste. Me muero. Espérate que tengo muchos creepers aquí. Te moriste. Y gané. Por fin. Ah. No, espérate. Espérate. Me muero yo también. Bueno, chicos, ganamos. Le ganamos a Alejo. Así que ya sabéis que si les gusta este tipo de videos, no piden de dejar su like y suscribirse. No. Oh, my God. Me va a morir. Suscribirse. Y para que hagamos otro reto. Más gan... Ay, bueno, me voy. Me muero. Me muero. Es que, me muero. Es que voy a sobrevivir. En la descripción está el canal de Bebe Ale. Y... Chao. Dios me muero. Chao. Y Demorita es un segundo. Es que, es que, es que resisto más que tú. Es que resisto. Ay, no. Soy muy buena. Ya saben, chicos, que si quieren otro video de esto y que tengamos cinco minutos para armarnos, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Adiós. Ah, bueno, me voy volando.